Manuel Ojeda Manuel, ¿te has puesto a pensar qué sería de una telenovela sin los villanos? Un rotundo fracaso Tú sabes, los malvados son los que cambian el destino de la historia Así es, los antagónicos son pieza clave de cualquier obra literaria Llámese novela, cuento o trama para cine, teatro y televisión La maldad es un elemento inseparable del melodrama Sin ella, el camino hacia la dicha eterna, pues no sería posible Así es, y los nominados a Mejor Villano son Alberto Estrella, por La Malquerida De eso, de darte tanta y tanta libertad Alexis Ayala, por lo que la vida me robó Yo le aseguro, padre, que todo esto se hubiera podido resolver de otra manera Si ese imbécil no hubiera hablado de más Flavio Medina, por Yo no creo en los hombres Que no se te olvide de esta maldita imagen Ya me distrae bien Así vas a estar tú Así vas a estar Sergio Sendel, por lo que la vida me robó Además eres el amante del mejor amigo de Alejandro No, pero... ¡Que me lo das! Pedimos al jurado finalice su voto El ganador es... Flavio Medina Hola, muchísimas gracias Gracias por este premio Gracias al jurado por votar por mí Giselle González, te adoro Gracias por este proyecto Y muchas felicidades por este proyecto A todos mis compañeros Los quiero, los admiro Fue un placer Gracias a los directores A Erick Morales, a Luis Vélez Julieta de la O, Cecilia Fuentes Absolutamente a todos Muchísimas gracias Y este premio va para Javier Romero Con todo mi corazón Gracias Gracias